Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo de, bueno, Star Wars Eh, como veis tenemos la iluminación de la espada Y qué mejor iluminación Para hacer la videoreacción del tráiler De Star Wars Resistance Que ha salido hace nada O sea, hace Hará unas horas que ha salido este tráiler Así que bueno, vamos a verlo, voy a encender la luz Que si no esto va a tener un ruido Que flipas, vamos a ver el tráiler Me lo pongo por aquí Lo voy a escuchar con los auriculares Y ya os sincronizaré yo el audio A ver Hoy he grabado un vídeo toda la tarde He estado toda la tarde grabando un vídeo Que veréis muy, muy Muy pronto, ¿vale? Muy pronto lo veréis Es curioso porque el El tráiler de Star Wars Resistance No lo ha publicado Star Wars O sea, el canal oficial Star Wars no ha publicado ese tráiler Así que No sé por qué, a lo mejor es que ha tenido Un fallo o algo, pero No lo ha publicado, así que bueno Veremos Aquí tenemos ya el tráiler Voy a ponerlo Y... Tres Dos Uno Ya Los gráficos no me gustan nada Pero nada Nada O sea, cuando dices Vaya mierda de gráficos Es que es una mierda Es que es una mierda De gráficos Es que son muy, muy, muy Infantiles en los gráficos De este Esta serie Es lo que no me gusta nada No me ha gustado O sea, vale Pero es que No me ha gustado Porque los gráficos Son una mierda Y sé por qué O sea, sé por qué Porque básicamente Vamos a tener Esta serie Está destinada A los más pequeños De la familia O sea Es para Que Star Wars Llame la atención A los A los más pequeños Y eso A ver, en parte es bueno Porque hará Creará más fans de Star Wars Al ver esta serie Y dirán Ostras, vamos a ver más cosas De Star Wars Vamos a Vamos a ver Las películas Vamos a ver Rebels Vamos a ver Clone Wars Y todo eso Es lo que traerá esta serie Pero Resistance Es que Tiene unos gráficos Que no me gustan nada Sí, a un Alguien pequeño Le puede llamar la atención Pero es que a mí A alguien de mi edad O un poco más mayor O incluso un poco más pequeño Tampoco Le llamará mucho la atención Me quito los cascos Pero es que Yo creo que esto Estos gráficos No van a llamar mucho la atención Obviamente a los niños sí Pero No sé yo ¿Vale? Los gráficos son los que Son los que me tiran para atrás Vamos a verlo otra vez Pero Sé que tendrá Mucho estado cómico esta serie Pero bueno Ya sabemos a quién está dirigida Así que bueno Tres Dos Uno Podemos ver Que Habrán unas carreras No voy a decir Lo que están diciendo Porque Vale En el trailer Básicamente lo que vemos Son carreras Y que Están haciendo carreras Y todo eso Y en muy malos gráficos Vemos a Pau Gameron Y a Una de la resistencia Que también hará carreras Que será el protagonista De la serie Y ocho Y ocho Y ocho Y ocho Y ocho Y ocho Bueno Es que ya os lo he dicho todo ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Si es así Darle a suscribiros Para más Esta ha sido mi vídeo Redacción Si queréis Un análisis De este trailer Completamente Pues Lo podéis pedir En los comentarios Demostraron Los likes Y bueno Pues ya estaría Chao Chao Can you imagine What it's like To be an ace pilot This is your chance To make that true I've got a mission For you Yes Blend in Find out Who's loyal To the good To be an ace pilot To be an ace pilot